El Museo Británico celebra la diversidad sexual con una serie de objetos antiguos que explican las relaciones entre personas del mismo sexo. La muestra sobre deseo y diversidad presenta un busto en mármol del emperador Adriano junto al de su joven amante Antino. Completamente desolado tras la muerte de su amante, el emperador nombró a una ciudad, Antinópolis. También en la antigua Grecia, la intimidad entre hombres será probada tal y como lo muestra un tazón de 2.500 años durante una fiesta en Atenas. En otra de las salas se encuentra una copa romana en plata en la que dos varones aparecen en una escena sexual íntima. Por otra parte, un tazón griego de 540 a.C. estuvo escondido durante años en los tesoros del Museo Británico debido a sus escenas explícitas. En la muestra, una pequeña escultura de 11.000 años atrás es la representación más antigua de una pareja del mismo sexo. En la Sala de México destaca la diosa huasteca de la lujuria Tlazolteotl, que es representada como mujer guerrera con atributos femeninos y masculinos. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.